¡Suscríbete al canal! 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 Ok, vamos a hacer something Con cuidadito porque Uhhh Uy, sorry Bueno, es más sopa de chicha que de lentejas Vamos a esperar que se coza otro poco Creo que la vamos a poner de jalapeña ya Vamos a poner un poquitito de jalapeña Nomás para que amarre ahí el saborcito Y vamos a esperar Y de último lo comemos Unas hojas de escobillas le ponemos ahí a la sopa Y ahorita solo esperamos unos dos minutos y ya sacamos la sopita Y así nos quedó la sopita, ya está lista para servirse y comenzamos ahí a servirle un Un platito Rica sopa de lentejas Uy, pues te fue el lajo Así que miren Una sopa muy rica, muy fácil de hacer Y a comer se ha dicho Sabrosa Y así quedó nuestra sopita de lentejas, quedó super rica Pueden ver Uy, está echando humito Y acompañado con un rico, fresco de o agua de melón Vamos a la respectiva probada la sopa A ver cómo quedó Nomás está rica Así que recomendada sopa de lentejas, pruébenla Está pero buenísima Y es super fácil de hacerla Ahí le vamos a dejar en los comentarios los ingredientes que ocupamos Para que ustedes les pueda hacer en casa Así que saludos y hasta la siguiente Está bueno, voy a agarrar otro poco